Un verdadero adorador es aquel que ama sobre todas las cosas a Dios. Las características de un adorador se distinguen por su espiritualidad y positivismo, por cuanto llevan el mensaje del Señor en la profundidad del alma y del corazón. Un verdadero adorador tiene la actitud interna del corazón para Dios. Implica la obediencia, el servicio, la rendición, el amor, etc. Es decir, implica toda una forma de vida que permite tener una comunión con el Espíritu Santo, según el libro de San Juan 4.24.